Hombre, don Pablo, Antonio, pero qué bien te veo. ¿Qué te pasa? Parece que hayas visto un fantasma. Pues casi, es que esperaba encontrarle. ¿En la mazmorra? ¿Con grilletes y pálido? Sí. No, hombre, no. Esto no es la Unión Soviética, afortunadamente. Aquí aún se respeta a los señores, aunque estén en la cárcel.